¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡This is a the white! Dile a aquel que la cometió Que su vida depende de la bala de un cañón Que en la central el tipo está apagó Que camaron que se duerme, la corriente lo arrastró Dile a aquel que la cometió Que su vida depende de la bala de un cañón Que en la central el tipo está apagó Que camaron que se duerme, la corriente lo arrastró Si la debes no te puedes confiar ¿Y qué? ¿Qué es de marica de guancho? No, mano, pues guancho se metió a la iglesia, mano, ¿sabes? ¿Y usted qué piensa, pues, manito? ¿Y qué hace, pues, loco? Pues yo ahora estoy proyectado en la música, mano, y quiero salir adelante ¿Vos sabes cómo es? Es como el loco, yo me quedo guerreándolo porque yo no me voy a sacar pedazo tampoco Usted sabe cómo es, mano Es como andando duro, de igual manera cuando estoy allá arriba, de mi parte le van a ayudar el chavo La calle trae muchas cosas malas y la verdad, yo ya estoy cansado un poquito, mano ¿Qué hacer? Me mando, no me conoce la cara, pero el día que me conozcan creo que me van a tirar durísimo Y quiero ir a ese papi, que vea, no, nomás le hablo de que lo toque papi Vamos a juego porque usted sabe cómo es Tiene el apoyo de todos los loquitos, aquí en el barrio, de todos modos usted puede volver cuando quiera Pero así le digo, nunca olvide, todos los loquitos puede volver cuando quiera La verdad es, hay que conseguir un mejor futuro, más por las vías de uno que vienen también desde abajo Bueno, pues, manos, nos vamos, pues, manito Lleguen mal esto Es remanito, vamos a ver, tío Tengo que ese marica ya debe estar acá, pues No, caramelo Hey 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 Why Why produce Yeah Yeah Oh, mano, y uno, está raro ¿Qué? ¿Hay que llamar a ese hermano o qué? ¿Porque aquí no está mando gallo para el marico esperándolo? Sí La verdad es porque no llega loco, más raro En la jugada, manito, tú sabes que hoy en día no hay que ocurrirse de nadie Todo el mundo en la sombra, uno hoy en día Sal y me calle, mi malandreo quizá yo lo veo Me lo vivo, me lo vivo, me lo gozo y también me lo tripeo Salgo pa' la calle, esto es lo que veo Vivo en Cali Valle por donde Los negros, ¿qué haces? ¿Por qué? Estás perdido en la selva, esto parece una jungla por ahí Tú sabes que nosotros no podemos morar, tú sabes que esto pues está ligado, papito ¿Qué pasa? Papi, aquí tenemos todo completo, papá Tú sabes que aquí no hay ninguno faltó, nejo, ¿yo? ¿Qué es que pin? Ay, yo... ¿Tú estás teniendo los zonas? ¿Pin? ¿La gente en serio? Sí ¿La plata? Uy, ¿cómo así que pasó con el dinero, pues? Es verdad, hombre, en serio La buena y todo Es real y cada vez, hermano ¡Peputa mataste a mis socios, ya sabes! ¡Peputa! ¡Peputa! Vivo en Cali Valle por donde matarte Dando un trofeo No vale ni un bledo En la calle solamente camino adelante Mucho... Eh, marica, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué mató al socio, eh? ¿Por qué mató al socio, pana? Eh, pana, marica, ¿por qué mató al socio? Yo voy a reunir a todos mis menores ¡Por Diosito! Ese, marica, ¿por qué será que lo hizo, pana? Y va, pero yo voy a reunir a todos mis menores Voy a probar que me apoderó del barrio, pues, vea Voy a probar que me apoderó del barrio, pues Voy a reunir a todos mis menores ¿Sabes qué? ¡Uff! ¡Cristo lo bueno, man! La capaña de sangre ¡Que yo hay pan del socio a verlo! ¡Uy! ¿Qué pasó con el cuerpo, eh? ¡Uy! ¡Qué pasó con el cuerpo, eh! ¿Qué pasó con el cuerpo, man? ¡Uy! ¡Ese, marica, aquí hay, wey! ¡Ladro! Bla 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 dro ¡Suscríbete al canal!